Buenos días, estamos ubicados en la prolongación de la 14 Sur, esto a la altura del camino real al bosque, al sur de la ciudad de Puebla, pasando el fraccionamiento Los Héroes, donde se encuentra resguardado lugar por elementos de la policía municipal y ya está presente la policía ministerial para llevar a cabo la diligencia de levantamiento de cadáver de una persona. Vemos ahí una manta blanca, esta cubre la bolsa de basura que a su vez contiene el cadáver humano, he encontrado esta mañana de domingo aquí en el punto antereferido, hasta el momento no han concluido las diligencias de levantamiento de cadáver, por lo cual se desconocen las características de esta persona y también no se han dado a conocer qué tipo de lesiones presentan, ni siquiera se ha corroborado el sexo de él mismo. Solo podemos confirmar que se trata de un cuerpo humano, ya sin vida obviamente, y que está embolsado. En estos momentos vemos las diligencias y esperemos que en breve culminen, para que haya mayor información por parte de las autoridades estatales y municipales. Este es el reporte.